Siguiendo y cuando se desenfoque vuelves a enfocar con ese símbolo, ¿sí? ¿Ya estás grabando? Ok, bueno, esta es Justine, nuestro robot humanoide, bueno, tiene cámaras Ginect, brazos con servomotores y 7 grados de libertad, una base diseñada en suporte en láser y este es el equipo de mi robot y te da la mano, ¿sí? Bueno, así de animosos como están, ellos son. Esta es la sala de pruebas donde se hacen todas las pruebas de los robots de la categoría Red Home. Ahora están, bueno, están viendo el robot de Linaoe, se llama Marcovito, ahora es el equipo de Linaoe, síganme. Este es el otro robot de la UNAM que se llama Golem, que es Limas y vamos a ver los robots que juegan fútbol. Este es el robot de media talla. Este robot vino desde Alemania y ahora también es parte del laboratorio de robótica. Y esta es la arena donde los robots juegan al fútbol. Estos robots son robots Now y allá al fondo, esos chiquitines, son los Darwins. Vamos a verlos de cerca. Filmas y filmas y filmas. Estamos viendo un claro ejemplo de interacción hombre-imágenes con unos Now y ese pequeño, nuevo, 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 nuevo. Y un humano asfalto. Veamos como el humano abusa del pequeño nuevo. Filmas y filmas. Filmas y filmas. Filmas y filmas. Ahora vemos a los pequeños Darwins. Vamos a violar el perímetro. Vamos a violar un perímetro de acceso. Esta categoría que están desmantelando, que ahorita van a ver, es la categoría de Dance Robot Y vamos a llegar también a Rescue Junior Vamos Ya se van porque acaban de terminar sus concursos y utilizan robots Mindstorm de Lego y algunos otros fabricados por ellos Y estos de acá son robots de rescate de la categoría Junior Que tienen que sortear un laberinto y al final llegar a ciertos puntos Robots en proceso de desmonte, bueno se están desmantando esos robots para transporte Bueno, a grosísimo modo esto es el torneo Mejando Robótica en Campeche Reportando para Centro de las Artes de San Luis Potosí, Joaco ¡Chau!